Para hablar de este tema yo le agradezco precisamente a la maestra Elvia Higuera el haber aceptado la invitación para, por supuesto repito, que nos amplíe un poquito sobre su opinión, sobre la opinión en tema legal, en tema jurídico, si procede o no, o no procede la cancelación o la eliminación en este caso de las elecciones en el estado de Michoacán, que es lo que el titular del Ejecutivo busca, quiere o pretende con esto que está siendo protagonizando a nivel nacional, que se va incluso a la capital del país y se sienta por ahí en un banquito para esperar que lo atienda el presidente de la República, que también buscó al titular del Poder Judicial de la Federación y también tenía, quería por ahí atención preferencial y bueno, varias, varias cosas. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, al igual que el auditorio que nos acompaña, muy tempranito, ¿eh? Muy tempranito, qué bueno, qué bueno que tenga esa capacidad de, o menos esa posibilidad de llegar a tanto auditorio, eso es genial. Muchísimas gracias, maestra. Maestra, pues esta es su casa, como siempre. Muchas gracias, y así me siento. Y este es su espacio. Su opinión, por ahí vemos que usted dice, no hay posibilidades en absoluto de que se le viene la elección, luego de que vemos al gobernador del estado de Michoacán, al titular del Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, que le restan todavía unos días como titular. Como gobernador, así es. Como gobernador del estado de Michoacán, buscando, dice él, ya tiene pruebas. Cuando había dicho, había dicho que no tenía pruebas y que era muy difícil, que cómo iba a tener pruebas de esos temas, y lo dijo en rueda de prensa, después de que se presentó con Ciro Gómez Leiva, a nivel nacional, dijo no tener pruebas. Al día siguiente, da una rueda de prensa también aquí en el estado de Michoacán, en la Casa de Gobierno, y dijo, cuando se le pregunta, o le pregunta a los medios de comunicación locales, que si tenía pruebas, dice, no tengo pruebas, y eso es difícil. Ahora tiene, dice, y protagoniza a nivel nacional y quiere, busca la eliminación de las elecciones. O la nulidad de los resultados. No, yo creo que aquí es bien importante dejar como muy en claro, señor Pepe, que efectivamente la ley de justicia electoral establece cuáles son las causales bajo las cuales se puede nulificar el resultado de un proceso electoral. Es decir, básicamente la ley de justicia, en su artículo 77, me parece, nos dice que, bueno, las únicas circunstancias bajo las cuales se puede nulificar el resultado de un proceso electoral, una es que, bueno, se haya acreditado uso de recursos públicos o de procedencia ilícita, que esa es una causal que no se está comentando en ningún momento. La segunda es que haya habido violencia política por razones de género. La tercera tiene que ver con, ay, se me fue una, pero bueno, es básicamente violencia política a que se compre tiempo en radio o televisión y que se supere en un 5% más el tope de gastos de campaña que se hayan asignado dependiendo del tipo de elección de que se trate. Entonces, básicamente, yo por lo menos en los argumentos que se han vertido, no identificado que se esté encuadrando en alguna de estas cuatro causales que son las que establece la ley electoral. Además, también para ello hay procedimientos. Es decir, no puede ser que ya después de transitado el proceso electoral, después se pueda iniciar un procedimiento ya fuera de término. Es decir, ya una vez que se lleva a cabo lo que es la sesión de cómputo y la declaración de mayoría... O sea, tuvo su tiempo, hubo tiempos legales para poder aportar pruebas. Hay procedimientos muy precisos. Es decir, una vez que pase el día de la jornada electoral, el siguiente miércoles se instala lo que es la sesión de cómputo, donde, bueno, se hace nuevamente el cómputo de los votos, se van a estar leyendo, cantando las actas en los comités municipales y distritales. Si hay alteraciones en algún paquete electoral, en algún paquete, entonces se procede a la apertura del paquete, se vuelve a hacer el conteo de los votos y, bueno, ya sí hay alguna diferencia. Que fue parte de lo que se hizo luego, que también lo pidieron, ¿no? Y que resultó incluso salieron más votos a favor todavía de Alfredo Ramírez Bedoya al gobernador electo. Efectivamente, en algunos distritos, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, mismo Mújica, me parece, hubo un incremento en la votación obtenida a favor de Alfredo Ramírez. Entonces, creo que sí hay un poco de confusión en ese sentido, porque además la otra es un tema de legitimidad. ¿Quién puede estar promoviendo ese tipo de recursos? Pues solamente son los representantes ante los órganos electorales. Es decir, en este caso, el equipo por Michoacán tenía un representante de los órganos electorales, que es en su caso quien tiene la facultad y la legitimidad para elaborar el escrito de inconformidad, presentarlo en su momento, que además son cinco días contados a partir de que se haya cerrado la votación a nivel distrital y municipal. Digo, perdón, el cómputo de los votos son cinco días. Entonces, me parece que ya está un poco desfasado esta lucha que viene encabezando el señor gobernador. Porque, bueno, de inicio quien tiene que haberla encabezado o bien era el candidato del equipo por Michoacán o su representante. Que él guardó silencio, guardó silencio hasta que no vio ya pues todo ahí embarrado, involucrado y en los medios de comunicación, los ataques, memes y demás en contra del propio gobernador. Entonces ya salió por ahí medio a apoyarlo, pero ha estado y se ha mantenido callado. Sí, yo creo que ha tenido una postura un tanto quizá reservada, un poco tibia. Digo, no sé si la lógica de él pues haya decidido, digo decir que sí hubo un tema de, bueno, donde no resultó beneficiado con la voluntad de la ciudadanía. Y ya en su momento esperemos también por el bien de Michoacán, porque eso genera mucha estabilidad, pues que salga a manifestar, que reconoce el resultado del día de la jornada electoral. Y eso nos permite transitar a la nueva administración pues de manera un poco más tranquila, pacífica, que ahorita Michoacán por sí que tiene un montón de problemas como para generar más el tema de la incertidumbre o la falta de certeza en el resultado del proceso electoral. Imagínense, el estado incendiado, el estado, valga, cayéndose a pedazos. Y el titular del Ejecutivo por allá distraído en otros temas, que de verdad, incluso desde mi muy personal punto de vista, por ejemplo, no está haciendo lo correcto. Digo, tiene asesores, tiene de todo, es el titular del Ejecutivo y él sabe dónde son o dónde están las instancias correspondientes para ir a denunciarlo. Y no, como lo ha hecho, queriendo llamar la atención de los medios de comunicación, buscando o tocando la puerta del presidente de la República, por ejemplo, el primero. Sí, de hecho no son las instancias adecuadas, como decía, en un primer momento, bueno, se tienen que presentar ante los consejos municipales o distritales los escritos de inconformidad respecto del resultado, para que ya se inicie un procedimiento que va a ser resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Si yo me inconformo en contra de la resolución del tribunal, pues entonces se va a la sala regional, a las salas superiores y la instancia es el Tribunal Electoral, no hay de otra, ya sea el del Estado o del Poder Judicial de la Federación. Entonces, el tema de que se vaya a la Corte, el tema que vaya inclusive a las oficinas de presidencia, pues no va a ser un espacio donde le van a dar una cabida a su procedimiento, porque no a la instancia ni competente ni facultada para ello. Inclusive esta situación que también le ha comentado, de acudir ante instancias internacionales, también para ello hay un procedimiento. Si él deseara ir, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, y que México pertenece a la jurisdicción de esa Corte Internacional, pues primero tendría que agotar todos los recursos internos que México ofrece en la materia, obtener una resolución negativa y entonces ir a transitar el tema ante la Comisión Interamericana, que es como el órgano revisor previo que el asunto llegue ante la Corte Interamericana para que se pudiera evitar una resolución o sentencia en contra del Estado mexicano. Si todo tiene una serie de procedimientos, no basta con que yo vaya y manifieste, vengo y ponen una queja, una demanda, sino que se tiene que agotar los recursos internos, primero en la instancia competente. En el caso de la materia electoral, insisto, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Salas Regionales y Salas Superior. Ante las instancias internacionales, agotar todos mis recursos internos y entonces ahora sí transitarlo ante la Comisión Interamericana para que se determine si existe o no una violación a determinado derecho. ¿No será que quiere trato preferencial luego de que piensa, sueña en ser presidente de la República? Digo, se le han cumplido los sueños. Soñaba con tener caballos, soñaba con tener ranchos, soñaba con ser uno de los más ricos en el Estado de Michoacán. Ahora lo es, tiene riqueza acumulada que no saben de verdad, que no sé cómo la puede comprobar, puede acreditar. ¿Será por eso que el gobernador del Estado de Michoacán quiere trato preferencial pensando, soñando que él quiere ser presidente de la República? Híjole, pues yo creo que es una aspiración que quizá muchos políticos y políticas puedan tener, que es como una culminación justamente de su trayectoria política, pero creo que en todo hay momentos, en todo hay procedimientos y en este caso lo conducente es generar todo para hacer una adecuada entrega y recepción, que además esperemos se haga con la máxima transparencia, con la máxima rendición de cuentas. Y yo creo que dependiendo mucho de las cuentas que entregue Alas y los michoacanos, pues ahí ya puedes valorar si tienes la posibilidad de aspirar a otro cargo, como es ser presidente de este país, que también enfrenta graves problemas. Pero si en Michoacán estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues yo creo que ahí la sociedad michoacana tiene la mejor valoración sobre si puede ser o no aspirante a la presidencia de este país. Maestra, por lo mientras, ¿no está haciendo lo correcto legalmente para, pues valga, denunciar o tratar de querer anular el proceso pasado del 6 de junio? No, los procedimientos que está realizando no son las vías adecuadas y en consecuencia pues no va a tener una respuesta positiva a lo que él pretende en cuanto a anulificar el resultado del día de la jornada electoral. Maestra, su opinión, a ver, así como ciudadana, como michoacana, como habitante en el estado del estado de Michoacán, su opinión sobre la administración en lo general del propio Silvano Abuelos Conejo. Lo digo en todos los sentidos, incluyendo el del tema de inseguridad, donde en su administración se instalaron y operan más de nueve cárteles de crimen organizado. Entre ellos, por supuesto, los llamados cárteles unidos, Viagras, Blancos de Troya, Caballeros Templarios y el sinfín de otros cárteles. Incluyendo también, por supuesto, por otra parte, el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles. Su opinión en ese sentido allí. Y que el estado, pues vea, cayéndose a pedazos, para donde quiera que voltee, las prácticas de los criminales en diferentes lugares del estado. Sí, yo creo que si hacemos un análisis muy a conciencia, pues sin lugar a dudas va a entregar un estado muy complicado de gobernar, porque creo que el tema de la pandemia, bueno, es un tema que vino a azotar no solamente al estado de Michoacán, a nivel nacional e internacional, sin embargo, creo que ha generado muchas mermas en el tema de la economía, en el campo, en el tema de desarrollo social. Yo no identifico una política pública que haya sido exitosa, que diga, esta política logró transformar la situación de desigualdad, de pobreza de una región. Inclusive este programa de Comunidades Modelo, yo creo que usted lo recordará seguramente, que fue con lo que también... Colón de Senoibio Moreno, que fue la primera, luego de pactar, por ahí se dice, se presume, con el líder de los viagras. Pues Aulter de Senoibio Moreno es una comunidad, digo, esa comunidad Modelo, pues fue un fracaso total, sigue siendo un espacio que está, pues, controlado por diferentes grupos delincuenciales, seguramente pasará en esta otra, que también está planeado, pensada para el municipio de Huétamo, que también se les inyectaron muchos recursos económicos, y que, bueno, han sido recursos tirados a la basura, porque finalmente han sido políticas públicas fracasadas, no identificó una política en materia de desarrollo del campo, que también fue una de sus banderas al inicio del gobierno. Recordará precisamente a toda máquina este programa de los mil tractores que iba a entregar al año, pero que defraudó, le robó, le quitó, y no entregaron ni siquiera tractores, y les quitó la aportación que le tocaba al propio productor, al agricultor. Así es. El tema de los feminicidios, pues también, cuando él ingresa, inclusive el pide a la federación... Él habló que le preocupaban los feminicidios que se habían registrado en los últimos nueve años. Recordará que fueron dos administraciones cortas que dieron nueve años aproximadamente para empatar las elecciones federales con lo local, y dijo preocuparle lo que se había registrado, o los índices que había hasta esa fecha. Ahora, en cinco años, ya rebasó esos índices que se registraron en nueve años, dijo que le decían que le preocupaban, e incluso ya hay estadísticas récord, o feminicidios récord en la administración de Silvano y que todavía no termina. Así es. Creo que también fue un desatino muchas de las políticas que se implementaron. Y bueno, finalmente el tema de inseguridad, que yo creo que quienes tenemos cierta cercanía con algunas regiones de Tierra Caliente, pues sabemos cuál es la situación que prevalece, sabemos cuáles son las situaciones en las cuales vive la población, en esos fuegos cruzados, en estas situaciones de enfrentamientos, donde el problema no solamente nos ha disminuido, sino que por lo contrario, se ha acrecentado efectivamente con la presencia de más cárteles. Él habla de un narcogobierno como si fuera una visión futurista, como si fuera algo que esté muy alejado de la sociedad Michoacán en este momento, cuando sabemos, bueno, que hay toda una omisión, una negligencia, que justamente fue lo que permitió que estos grupos se fueran asentando cada vez en mayores territorios en el estado de Michoacán y que ahorita, pues muchos gobiernos van a estar, por lo menos a nivel municipal, van a estar vinculados a grupos delincuenciales, pero no es algo que vaya a pasar de aquí a tres o seis años, es algo que ya está pasando ahorita en el estado de Michoacán. O sea que un narcogobierno, así como él lo manifiesta, pues yo creo que ya lo hemos tenido presente en muchas administraciones municipales y no de hoy, sino ya de hace algún tiempo. No cree, dice usted, hemos tenido, ¿no cree que lo tenemos? Lo digo por lo siguiente, usted recordará y seguramente, estoy seguro que sí, que Nicolás Sierra Santana por allí emitió un video, o sea, lo publicó en redes sociales, donde dijo que apoyó a Silvano Abuelos Conejo, donde dijo que incluso Silvano Abuelos Conejo le ofreció dinero para que por allí buscar que él ganara las elecciones. Y por allí un audio y demás de otro delincuente, de otro líder criminal que ya fue abatido, el famoso perro que operaba precisamente en su tierra, por allá por Huetamo, Nocupétaro y esas regiones de aquella tierra caliente, y que dijo, por allí también señalaba de que el dulce, un líder por ahí también de los caballeros templarios, le vea financiado con dos millones de pesos su campaña. Digo, ¿cómo le llama usted a eso? Bueno, yo creo que también ese tipo de, a veces aseveraciones, si no transitan por un tema de un procedimiento, una investigación, pues yo creo que no se podrían como tomar con muchos elementos de que sí puedan generarse una acusación. Yo creo que todo ese tipo de señalamientos, cuando transitan por una debida denuncia o por lo menos con elementos de prueba, yo creo que eso les da mucho más fiabilidad y hacen, bueno, que sí pudiéramos pensar en la posibilidad de que estamos ante una situación de esas. Sin embargo, bueno, yo creo que también para nadie es algo desconocido cómo han venido operando los grupos delincuenciales y que efectivamente han financiado campañas, han estado presentes en muchos momentos, por lo menos en la historia reciente de este país y no solamente a nivel de gobernadores, sino también a otros niveles y creo que justamente pues es el tema del riesgo que se tiene de dejar expander o que estos grupos tengan cada vez mayor fuerza o presencia en los territorios no solamente de Michoacán sino a nivel nacional. Muchos políticos, muchos políticos le deben su carrera precisamente al crimen organizado, a los delincuentes, muchos se los deben y lo digo y muchos de aquellos viejos políticos que todavía en la actualidad siguen allí ocupando puestos de elección popular. recordará cuando la familia michoacana, la tutoteca, que el propio la tuta jalaba, llevaba y decidía quién era el candidato a presidente municipal, a diputado local, diputado federal o cualquier puesto de elección popular, previo acuerdo y lo apoyaba. Claro, pues yo creo que no es tampoco de a gratis por ejemplo que tengamos vinculados a procesos a personajes como Género Luna, a algunos comandantes que estuvieron con él, Palomino, que estuvieron en su periodo él además con un poder impresionante que si bien en este caso lo están vinculando a procesos o lo están investigando por el tema de un fotomontaje del cual ellos fueron partícipes siendo encargados de esas áreas en ese momento de la dirección o bueno, más bien de la Secretaría de Seguridad Pública pues yo creo que también es un tema de investigar qué gobernadores han estado vinculados a estos grupos delincuenciales y sobre eso pues inicia procedimientos confiables fidedignos con bases y pruebas muy muy contundentes que permitan justamente llevar un tema de castigo por lo mientras maestra con el tema que iniciamos no hay elementos no hay nada que pueda en un determinado momento proceda y eche atrás abajo los resultados de las elecciones recientes pasadas del 6 del 6 de junio efectivamente elementos contundentes por lo menos por esas causales no las hay de hecho muchos de los recursos que interpusieron en este caso el equipo por Michoacán ya han sido resueltos por el tribunal electoral muchos no han entrado ni siquiera a la materia se han desechado porque se presentaron fuera de tiempo porque no había materia de estudio entonces bueno esperemos que de los 168 expedientes que está resolviendo el tribunal electoral de los cuales ya resolvió todos los de la elección municipal ahorita están con los diputados locales y preliminarias y el tema de la gobernatura que tiene me parece hasta el 3 de septiembre para resolverla pues esperemos que este vayan resolviendo en tiempo y forma de tal manera que vayan contribuyendo a la certeza respecto del resultado del día de la jornada electoral ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué cree que el gobernador está preocupado en este tema de queriendo echar atrás la elección él como titular del ejecutivo y no el candidato? Pues yo creo que también pues sí yo creo que es un interés quizá sí como gobernador sí como ciudadano digo si él realmente tiene esos elementos o datos de prueba que puedan llevar a un tema por ejemplo de denuncia en materia penal pues también digo yo creo que si es un interés de todo ciudadano que conoce situaciones y irregularidades deberíamos éticamente denunciarlas pero sí a través de las instancias correspondientes yo también decía bueno si aquí en Michoacán tenemos una fiscalía especializada en delitos electorales se va y se presenta la denuncia con los elementos de prueba que tú tengas de la fiscalía revisa ve que es de tu competencia ve que no es y ya la remite ante la instancia este competente entonces digo bueno en este caso pues el hecho de que él comente de que no puede dejar en manos de cualquiera la información que él tiene también nos habla que no hay una confianza en la propia fiscalía del estado en la propia fiscalía de delitos electorales lo cual pues no me parece muy adecuado porque si el mismo gobernador no confía en esta instancia pues que se puede esperar de la ciudadanía entonces creo que el procedimiento se debe de agotar tal y como establece la norma la materia electoral da por tres vías una lo que es la vía administrativa la materia penal y la vía jurisdiccional entonces cualquiera de las tres puede agotarse pero para obtener un resultado favorable hay que hacer el procedimiento conforme establecen los propios marcos normativos maestra algo más que agregar pues solamente agradecerte Pepe como siempre es un placer estar contigo con tu auditorio y bueno esperemos que esta situación transite en poco tiempo para ya poder estar en la en la lógica del equipo por seguramente del equipo de recepción que va también a señalar el señor gobernador hacer este proceso de la manera más adecuada posible más transparente de tal manera que bueno ya se pueda transitar hacia el nuevo gobierno con todos los elementos de certeza y legalidad que requiere justamente una situación administrativa de esta naturaleza yo le agradezco a la maestra Elvia Higuera la haber aceptado la invitación maestra activista una luchadora que de verdad ha buscado el mejoramiento de las condiciones de vida de los michoacanos y de los mexicanos en general en los diferentes lugares donde ella pues ha por allí estado presente en temas de anticorrupción y entre otros entre otros temas de verdad en donde la maestra ha ponido ha puesto su granito de arena y bueno